Una prenda que se lleva mucho esta temporada y que es muy práctica para el verano son los pantalones cortos. Se pueden llevar muy cortitos, vaqueros o las bermudas por encima de la rodilla que son muy favorecedoras o un mono que también se veía mucho en invierno y se ve en esta temporada. Uno de los pantalones cortos que más se han llevado y se van a ver este verano son los shorts vaqueros. Estos de cintura alta son de SOS Bayogoza Studio. Para darles un toque más formal lo llevamos con un top de seda como este de COS color maquillaje. La americana es de mango y en los accesorios hemos utilizado prendas en tonos marrones. Las sandalias son de escada, el bolso de antes es de salvador bachiller y las joyas, la pulsera y el anillo son de Marta Salinas. Hemos utilizado un broche de Bimba y Lola y un reloj negro de vicerol. Otro tipo de pantalón corto que se ve mucho este verano son las bermudas. Estas son de Manus, favorecen mucho porque son por encima de la rodilla y se adaptan a todo tipo de pierna. Las utilizamos con una camiseta básica de American Vintage y una americana de Virginica Staway. Las sandalias que son de ante rosa y con tacón de cristal y madera son de Jimmy Choo. El bolso y el cinturón también en un azul empolvado es de Bimba y Lola. Los pendientes son de la diseñadora Marta Salinas en dorado y azul y los collares son de Fan & Basic. El reloj en correa de piel azul es de la marca italiana Cochinelli. Otra manera de llevar los pantalones cortos esta temporada es con un mono. Los hemos visto mucho ya en invierno y en verano son muy prácticos. Sobre todo este de Josintropia que es en una tela muy ligera y un color muy favorecedor. Los llevamos con unos zapatos masculinos en tela vaquera de Bimba y Lola. La cazadora también vaquera en color verde es de Skada Sport. El collar y la pulsera de madera y de colores son de Fan & Basic. La cartera de colores es de mango y las gafas de sol de Gucci.